hola mi gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal luis capo tv bueno mi gente en el vídeo de hoy nos encontramos en Trunk Simulator así que acompáñenme a ver el vídeo de hoy y si usted es nuevo en este canal le invito a que se suscriba para que pongan parte de esta comunidad si le gustó el vídeo le invito a que le den like y cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer del juego me dejan saber en la cajita los comentarios que yo le estaré respondiendo brevemente así que comencemos con el vídeo vamos a ver qué tenemos por aquí con este hermoso tron perla negra la ruta de hoy va a ser nocturna base de noche así que ya ustedes saben chicos chicos vamos a ver qué trabajo es disponible aquí en el almacén chicago plane vamos a ver una ruta yo creo que este camión es carga pesada si no me equivoqué si es carga pesada las rutas no son muy largas perfecto eso me gusta y esas rutas son para los camiones eléctricos vamos a ver qué vamos a llevar hay medicina gasolina este equipo agrícola que cualquiera lo ponen práctica esto vamos a probar ahí está la nueva calle así que vamos allá vamos a probar esta nueva carga recuerden que nosotros probamos todo aquí en el juego no se nos puede quedar nada ah ya yo sé eso es esos equipos son agrícola agrícola viene siendo la agricultura está muy bien muy bien excelente vamos a ver bueno no se puede actualizar así que nos vamos mi gente vamos saliendo con esta cargota llevamos está llevamos estas cargas pesada agrícola ya ustedes saben vamos a ver si este camión dará para eso esta carga se ve que es bien pesada vamos a ver vamos a ver si el camión no va muy forzado guau ni tiempo me dio frenaje increíble vamos a salir antes de que venga un maniático por ahí a una velocidad muy excesiva bueno vamos esperemos que este que esta carga si quepa por el turno porque si no voy a tener que eliminar el vídeo bueno voy a tener que volver el a grabar el vídeo y elegir otra ruta entonces eso no nos convendría ya después que el vídeo va avanzando voy a poner la luz más alta porque yo no veo muy bien nada aquí en el juego bueno esta carga la verdad que para los camiones eléctricos o para los nuevos camiones que han puesto en el juego que son bastante rápidos los otros camiones que no son eléctricos recordarles mi gente que subimos vídeos un día si un día no al canal a la semana subimos cuatro vídeos ya ustedes saben esos vídeos no pueden faltar siempre nosotros sacamos un tiempecito para grabar aunque no podamos pero lo hacemos yo también tengo otro canal donde subo tutoriales tutoriales importantes también de juego así yo subo un vídeo que el vídeo ya tiene como 200 y algo de visita si no me equivoco 205 visitas tiene que poniéndole los esquí personalizados a los camiones de grand truth simulator que yo diría que aquí debieran hacer lo mismo ponerle esquí esquí no sé esquí o esquí que se yo la cuestión es que hay que ponerle eso mismo este juego para personalizar mejor los camiones y los trailers aunque cada juego tiene su cosa mayormente eso se lo ponen porque juego es brasileño y es muy buen juego porque tiene el mapa de chile argentina y brasil los otros países deberían ponerle más mapas yo creo que ese juego si yo no me equivoco cuando viene a ver le van a hacer una muy buena actualización por la competencia vamos a ver vamos a ver por donde vamos estamos cerca ya de chicago bueno el de tiene chicago obviamente estamos cerca aquí en el mapa ustedes se pueden fijar un poquito bueno el vídeo dura no dura mucho depende vamos a meterle más velocidad voy a meterle más velocidad a ver este juego trae esquí pero deberían hacer una aplicación para ponerse ahora que me recuerdo el video si les gustó le invito a que se suscriba a mi canal para que forme parte de esta comunidad le de like al video si les gustó obviamente y por un poco y me salgo de la calle darle like cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer aquí sobre el juego lo que sea yo le estaré respondiendo brevemente si te quieres tener juego así como lo tengo yo yo lejos sabes como lo hice bueno bueno el trailer se rozó ahí con ese otro coche también mi gente hermosa mi gente bello gracias por el apoyo esas personas fieles que me apoyan a ver los videos a los compas mios también ya más adelante vendremos mejor con diferentes juegos depende si sale nuevo juego interesante o sea yo no puedo yo no subo el el como que se llama este juego el último altitud simulator porque no lo puedo descargar en este celular bueno aquí se puede descargar en el bueno en este celular no lo puedo tener en el otro si pero el otro lo tengo muy lleno aquí vamos a la velocidad para que no no hay que cuidarse hay que cuidarse pero vamos a ver yo quiero saber lo que tiene el cajero que cuando me ve da más yo voy a ver como que voy a cruzar aquí vamos a ver bueno está violenta yo pensé que no yo pensé que no vamos a hacer la vuelta rápida aquí vamos a hacer la vuelta rápida aquí perfecto nos dio tiempo hacerla así es un poco rápida porque si la hacemos lenta es un bobo bueno bueno hasta que llegó el video de hoy espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video chau chau